Yo creo que ahora cualquiera que se meta al gobierno de Rajoy tiene poco futuro, en primer lugar. En segundo lugar, Alonso impulsó el voto de la mayoría del PP, el rodillo, para votar todos los recortes del sistema sanitario, de servicios sociales, de dependencia, en materia de igualdad. ¡Todos! Ahora se va al ministerio, seguro que es para rematarlo. No sé si lo ha metido la vicepresidenta, parece que tienen algunas dudas sobre la continuidad de Rajoy. A lo mejor lo ha metido la vicepresidenta para tener más amigos en el gobierno. Las expectativas electorales que tiene el Partido Socialista en Extremadura son muy buenas. Bueno, yo no sé si es una propuesta firme o es una especie de petición en forma de lamento del PP, de auxilio. Pero el PP pidiendo auxilio, un partido de derechas como el PP, con lo que está haciendo en España, con lo que ha hecho estos tres años, pidiéndole auxilio al Partido Socialista, parece casi una obra de teatro. A partir de ahí ya saben que están descartadas cualquier posibilidad de una gran coalición, como se le domina y como se le llama. Es decir, nunca habrá una gran coalición del Partido Socialista con el PP. Y la pueden pedir cuantas veces quieran, que todas esas veces les diremos no, nunca, con vosotros, nunca. Por tanto, es que casi que la pregunta es para otras fuerzas políticas, si estarán dispuestas a apoyar los programas y en particular el programa de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez. Son viajes a ninguna parte, nunca mejor dicho lo de los viajes, porque luego salen caros, y a todos los españoles, y a todos los extremeños. Los viajes con la derecha salen como salen, caros y a costa de todos. Yo confío en la justicia y confío en el poder judicial, la independencia judicial, y que tenga que resolver la continuidad de Ruth como la justicia considero oportuno. Pero también le digo, espero que el Gobierno y el PP no maniobren como nos acostumbran, porque se les vio la manita en relación a la denuncia del fiscal al señor Mas. Se les vio la manita.